Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Esta fecha te lleva a reflexionar de que en día de hoy hay tiempos difíciles, de que... ¿Tener un trabajo es...? Es algo que es privilegiado, ¿sí? Hoy en día con todo lo que está pasando a nivel, bueno, nacional, que todos sabemos, ¿no? ¿Vas a festejar? ¿Te vas a reunir con la familia? Seguramente a la tarde, a la tarde, porque me toca justo ese día trabajar, así que trabajo a la mañana. Trabajo ese día, así que arrancaremos trabajando. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Estás en contacto permanente con la gente? Sí, 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 todo el tiempo. Tanto local como, bueno, pasajeros que vienen a hospedarse, alojarse por uno, dos días, tres días, diez días. Pero sí, constantemente es un cruce, un ida y vuelta. Y bueno, tratando de hacer siempre lo mejor como para que se vayan contentos y estén bien.